Hola, ¿cómo están? Soy Alexander Montejo, reportero de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, así dice el refrán. Pero, ¿qué hay detrás de una mujer política? Un hombre beneficiado con el cargo y que manipulará en caso de ganar los comicios. En Quintana Roo, cuatro aspirantes a presidentes municipales fueron reemplazados por sus cónyuges, por el efecto de garantizar el cumplimiento al principio de paridad de género en las elecciones. Las otroras aspirantes cedieron sus candidaturas a sus esposas, entre ellos dos de Nueva Alianza, uno de la coalición por Quintana Roo al frente, y otro por el partido Encuentro Social. En Benito Juárez, Nurka Saliba Benítez, esposa del líder estatal del partido Encuentro Social y expresidente municipal de Benito Juárez, Greg Sánchez, fue nombrada candidata, aún no cuenta con la planilla, pero ante el cuestionamiento sí incluirá familiares y amigos. Como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, la candidata dijo que Encuentro Social es el partido de la familia, por lo que invita a las familias de Cancún a trabajar por una ciudad mejor. Y Greg Sánchez dijo que, a diferencia de sus aliados como Morena, ellos le darán espacios única y exclusivamente a militantes, a la gente que está trabajando en las calles a nombre del partido. Así que no se asombre si aparecen nombres como Alejandro Luna, Alan Bravo Sánchez, Karina Alfaro Moreno y Carla Sánchez. Nurka Saliba Benítez nació en Cuba, es naturalizada mexicana y fungió como presidenta del DIF de Benito Juárez del 2008 al 2011. Hasta que Greg Sánchez solicitó licencia para contender por la gubernatura de Quintana Roo. En José María Morelos, la Alianza por Quintana Roo al Frente, formada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, designó a Sofía Alcocer Alcocer como candidata a presidenta de ese municipio, quien es esposa del exalcalde de ese ayuntamiento y actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca en Quintana Roo, Pedro Enrique Pérez. La plana mayor del gobierno priista de José María Morelos juega abiertamente con el equipo de Sofía Alcocer, desde el propio alcalde Dolores Valadez, la síndico Soledad y la primera regidora Breya Odich Alcocer, prima de Sofía, por lo que no hay duda que son parte del proyecto político del grupo de Pedro Pérez Díaz, llámese Sofía Alcocer. En los comisos para la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas habrá luchas de esposas. Por un lado, Fabiola Cervera, pareja de Marvin Rivero Cervera, actual tesorero de ese ayuntamiento y quien sustituirá en las boletas electorales a Dulce Alegría Navarrete, quien a su vez reemplazó a su esposo, el actual Edil Emilio Jiménez Sancona. En dicha candidatura por la coalición Todos por México, integrada por el PRI, Partido Verde, PANAL. De hecho, Jiménez Sancona dimitió a sus sueños para reelegirse por la cuota de género. Por esa misma razón, el Partido del Trabajo decidió bajar de la candidatura por la presidencia municipal de ese municipio al extitular de Capitanía de Puerto, Nibar Domena, quien dejó en su lugar a su esposa, Marisol Escalante. El reto para las mujeres no es fácil, cuando muchas de ellas no se han cortado el cordón umbilical y siguen a expensas de sus parejas, sin darse la ocasión de experimentar su capacidad de decisión y mostrar un criterio propio, su capacidad de negociación y alianzas para salir triunfantes en las urnas el 1 de julio de 2018. Los partidos han caído en falta de ética política al impulsar a sus propias cónyuges en candidaturas de nivel, desprestigiándose más ante la sociedad. Qué desfachatees que con ello demuestren que los ciudadanos son lo que menos les importa, ya que tuvieron la oportunidad y no entregaron buenas cuentas. Y aún así te piden de nueva cuenta el voto. Hasta la próxima.